años, Campita, te cedo la palabra para que tú nos platiques, porque tú eres el responsable como papá, como hombre de, llevas en la sangre la música, el arte, la comedia, tu señor padre, tu bisabuelo, tu abuelo, dejar una gran historia, cuéntame por favor qué significa para ti tener a tus hijos realizados en el mundo del espectáculo con el éxito que han logrado. Bueno pues primero una emoción muy grande de que sea una tradición por decir fue mi abuelo Leopoldo Campa Valtierra Campita, luego fue mi papá con mi tío, bueno es otra generación, luego ya nos tocó a nosotros, a mis hijos y a mis nietos que también ya están trabajando, son cinco generaciones, ¿verdad? Y ya nació la sexta. Ya vienen la sexta generación. Así es. Ya nació. Y pues estoy muy emocionado, imagínate qué dicha para mí este tener, que estar con mis hijos, trabajar con mis hijos, que no lo haga yo individualmente, que siempre sea con mis hijos, pues es algo que le doy gracias a Dios por haberme dado esto, a mis cinco hijos maravillosos que son talentosos y que tengo que echarle muchas ganas porque si no me ganan. Oye, soy periodista. A ver Campita, ¿quién es él? Primero fue el abuelo Campita, el bisabuelo Campita, o sea el bisabuelo tuyo, luego siguió el abuelo Campita, luego siguió Campita hijo y todo como ahorita está Brian, y ahí siguen y siguen y siguen. La familia Campa, ratón, el chupacabra. No, ¿cómo que el chupacabra? Señor, es que yo lo recuerdo porque en los programas de las noches del fútbol llegaba vestido como Superman, ¿es correcto? Sí, sí. O sea, yo sí disfruté su humor, su alegría, pero la pregunta que todo mundo quiere saber, ¿cuál de tus hijos es el más alegre? El más alegre, pues todos, todos son muy alegres. El más, más alegre. Todos son alegrísimos. ¿Cuál es el más difícil? El más difícil. Todos son muy difíciles. Apenas iba a decir, ahí no puede decir que todos, no, sí. No, no le saques Campita. Todos son muy difíciles. No quiere problemas. Pero ¿por qué? Porque, a ver, porque todos quienes tenemos varios hijos decimos, este es bien especial, este es más serio, este es más alegre, este es más atrabancado, este es imposible platicar con él, este no se puede hablar. No, no, yo puedo platicar con todos. Sin miedo al éxito Campita. Dígalo. No, 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 yo con todos puedo platicar y todos me atienden muy bien. No hay una cosa que me digan, no, 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 papá, después hablamos. Oye, hijo, el otro sí, papá, no, papá. Gracias a Dios hasta tengo esa dicha de que tengo una comunicación con ellos muy buena. ¿Cuál es el más rebelde? Es más rebelde sin causa. Así es. ¿Cuál es el que tú le decías, llega temprano y no llegaba temprano? ¿Quién será? Todos son muy puntuales. A ver, Campita, a ver, Campita. Ernesto, Ernesto, si me permites. Claro. Con la imagen de mi abuelito Campita, quiero decirle algo a mi papá. Adelante, por favor. A ver. Fíjese bien, Campita, escuche. Sin miedo al éxito, Poncho. Diles a todos la verdad. Así hablaba mi abuelito. Así es que, dale. No, no, todos son maravillosos. Déjame decirte algo. Este programa me toca en suerte conducirlo, pero el programa es de ustedes. Muchas gracias. El horario es para ustedes. Si quieren decir algo, interrumpir, cantar, ponerse serios, recordar, llorar, es de ustedes. Puedo llorar. Gracias. Llora lo que quieras. Es que ya ve que si yo lloraba nos da rating. Porque el programa es para ustedes. Muchas gracias. 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 Lutemos todos, porque todos estamos esperando el programa. Saber de las rutinas matonas que nos han preparado. Ay, ay, ay. Sí. Rutinas nuevas, sí. Rutinas nuevas. Sí. Imagínense ustedes ya 25 años de satisfacciones, de conciertos, de convocados al Grammy. Así es. Invitados a las grandes ligas y siempre, pues, nos hacen vibrar, nos ponen contentos. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice el público? Gracias. Cuando estaban ustedes saliendo, el público estaba ¡de pie, ¡eh!